Música No hemos dado cuenta que luchando se logran las cosas, pero luchando de una manera distinta, luchando de una manera organizada. Empezamos a platicar porque la decadencia que teníamos sobre las pesquerías o alguna pesquería en aquellos años, pues ¿por qué? Porque pescabas, salías, no había cuotas. Pues ese era un gran problema. ¿Y qué? Sacas lo que quieres, pescas lo que quieres, sea legal, ilegal. Y la otra es que venían gente de otros estados y se llevaban todo nuestro producto en temporada. Nos dejaban aquí temblando el pueblito. Y ya decidimos, ya enfadados de esta situación, el sector se organizó, se organizó todo lo que es el pueblo, las familias. Y se sacaron a esa gente, es que ahí empezó a tener, empezó a ser funcional la cuestión de los grupos. Nosotros para organizar a todos los pescadores que andaban libres y todo, fue por eso que nos organizamos en un comité. Los jalamos y nos empezamos a apoyar entre todos para organizar a estas personas y llegaron a lograr una cooperativa. Cada quien por su lado no conseguíamos absolutamente nada, la atención de nadie era una competencia y los precios se iban a la baja, en lugar de a la alta. Entonces ahorita ya está organizado este comité y la cuestión es de que las autoridades vienen aquí y nos escuchan a nosotros. No tenemos que andar tocando puertas, hemos contado gobierno estatal, gobierno federal, gobierno municipal. Entonces hacemos una sola voz. Batallamos ocho años para obtener el primer permiso. Muy cansado, tirábamos los trámites cuando nos daban negativa. Después alguien de la familia iba y los recogía y los limpiaba de la basura. Decían, no te rindas, vamos a darle, no te rindas, vamos a darle. Los primeros que te comento para Escama y Calamar, esos fueron en base de puro tiempo y esfuerzo y vueltas. Eso fue demasiado, demasiado frustrante. Los permisos al México y Caracol, esos permisos ya fue un poco más fácil porque ya tenemos experiencia en gestión. La responsabilidad que tenemos ahora, que ya tenemos estos permisos, pues es tratar de mantenerlos y hacer las cosas bien, cuidar el recurso, cuidar sus tallas, estarlo evaluando año con año. La cuestión de los monitoreos, nosotros recibimos una capacitación en 2014. A partir de ahí hacemos monitoreo una o dos veces al año. Los beneficios que obtenemos nosotros es proporcionar datos científicos y eso es la base. Es muy necesario para ver la abundancia de recursos. Ayuda mucho para establecer las cuotas porque ya vemos el stock del banco. Ahí ya se puede evaluar, ya la autoridad correspondiente, en este caso Lina Pesca, ellos dictaminan qué tanto se puede explotar de ese banco. Te sientes como dueño del recurso, pero con ese sentido de patrimonio, digámoslo así. Y eso es lo que implica agarrarle cariño a las cosas, ese sentido de propiedad. La verdad, el ser responsable de un banco y solamente poder extraer un poco y hacerlo ordenadamente, nos hace sentir muy orgullosos. Y eso es lo que implica agarrarle cariño a las cosas. Gracias. 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 Gracias.